Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio China 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 21 de abril, siendo la madrugada acá en Santiago de Chile, se ha disputado el Gran Premio de China, la quinta competencia de la temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, fue el regreso de este Gran Premio luego de estar cinco años ausente a causa de la reciente pandemia COVID-19 que se había postergado año a año. Y bueno, pero por fin ya está de regreso. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el neolandés actual tricampeo mundial Max Verstappen, seguido del británico del equipo McLaren Lando Norris, que terminó segundo. Y tercero fue el otro piloto oficial del equipo Red Bull Racing, el mexicano Checo Pérez. Bueno, los que abandonaron definitivamente fueron Valtteri Bottas por causa de un problema con el motor. Ese fue el primero que abandonó y después abandonaron los dos pilotos del equipo Scuderia Racing Bulls. abandonaron precisamente el australiano Daniel Ricciardo y el japonés Yuki Tsunoda, precisamente. Y bueno, que como sabemos tuvieron un accidente luego del relanzamiento de la competencia causando un safety car. Y bueno, y así ha sido precisamente esta competencia de este gran premio de China. Y bueno, y además recordar que para los dos fines de semana, para el fin de semana subsiguiente, recordemos que para el 5 de mayo se disputará el gran premio de Miami. El próximo día, el próximo día 5 de mayo, y bueno, y esa carrera, al menos acá Latinoamérica en Chile, no será de madrugada como las tres últimas. Y bueno, y con esto finalmente cierro este video. Adiós, camifuera, chao.